Se prepara el próximo combate en el TAMI número 2, categoría menos de 81 kilos. Yo en la primera semifinal entre Jonathan, Dresko, Aragorn, Genguero y Fendiola, la barra. Capitón. Capitón. Preparado el próximo combate, TAMI 1, menos de 73 kilos, Eduardo Esteban, Navarra, Ipriano, Cattariu, Rioja. Muy grande, muy grande. Categoría menos de 66 kilos, se repite la liga entre Daniel García, Ander Martínez y Pablo Guerra por estar empatados.